hola qué tal bienvenidos al vídeo tutorial número 27 de la serie estructuras de datos con java el día de hoy vamos a ver lo que son las pilas implementándolas mediante memoria dinámica pero antes que nada es un placer para mí informar les digo si son suscriptores o son recurrentes visitantes al canal se darán cuenta al día de hoy ya tenemos cinco mil seis suscriptores hemos rebajado los cinco mil suscriptores y eso es muy bueno a la fecha 3 de noviembre de 2014 es un placer para mí de verdad estoy un poquito feliz un poquitín feliz cuando voy a estar feliz más que excelente más que al millón cuando tenga por ahí de 50 mil suscriptores y luego voy a apuntar a los 500 mil y así sucesivamente a que hay que ir de pasito en pasito muy bien vamos a comenzar la fiesta entonces y vamos por acá vámonos a la clase nodo pila cómo se implementa es muy fácil y aquí la tenemos lo único que vamos a necesitar como en todo es un dato de tipo entero uno de tipo nodo cola con un puntero llamado siguiente y dentro lógicamente vamos a recibir dentro del constructor un parámetro al paraelemento el dato igual va a ser el elemento y siguiente va a ser igual a nulo por una sencilla razón porque si vamos estamos hablando de pilas este supongamos cuando tú metas un elemento va a ser 7 este que está aquí va a estar apuntando a nulo así de fácil muy bien pues vámonos para acá vamos a crear nuestro nuestro vídeo tuto número 27 al cual vamos a poner tda video tuto 27 ahí está ok le damos finish vamos a tener aparte de nuestra clase principal que lógicamente se llama tda tuto 27 vamos a tener otras dos clases la primera clase llamada nodo pila que es de donde vamos a manejar los nodos en teoría y nuestra clase lógica que lógicamente le vamos a poner pila muy bien tenemos estas tres clases vamos a arrancar con nuestra clase nodo pila ahí está está si no mal recordamos pues debe de tener un tipo de dato entero y luego aparte necesitamos un nodo nodo pila que me estoy adelantando las colas que se llame siguiente ahí lo tenemos tenemos nuestro constructor public nodo pila que va a recibir de parámetro pues lógicamente un dato en el tipo entero y lógicamente aquí vamos a poner dos datos igual a de él y siguiente igual anular eso es todo lo que va a tener nuestra clase nodo pila vámonos a la pila esto es más de lo mismo que hemos venido viendo con anterioridad en los demás vídeo tutoriales y vámonos a la clase pila aquí vamos a tener por principio de cuentas vamos a encapsular un un puntero de tipo nodo pila el cual se va a llamar cima para qué vamos a utilizar la cima ya lo habíamos dicho en la anterior para saber quién es el que se encuentra hasta arriba en la pila es decir en la cima top para acabar pronto y lógicamente también vamos a necesitar una nueva variable a la cual vamos a poner tama y con esa vamos a poder saber qué tamaño tiene nuestra pila hasta el momento ya recordando que esto es dinámico para poder saber cuántos nodos en teoría tienes dentro de tu pila y vámonos con el constructor public pila este constructor lo único que va a tener es la inicialización de la cima la cima al principio va a apuntar a nulo y lógicamente tama va a ser igual a cero eso es el constructor por defecto que tiene nuestro nuestra clase pila muy bien vamos a poner ahora el método 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 para saber método para saber cuando la pila está vacía ahí está ok ese es muy sencillo ya lo hemos venido manejando lo único que necesitamos es retornar un boolean boolean está vacía ahí está y simplemente le ponemos si la cima es igual igual a nulo quiere decir que no que no hay nada entonces está vacía me va a retornar un true en otro caso me va a retornar un false vámonos con el siguiente método el siguiente método pues va a ser para insertar un elemento en la pila vamos a ponerle método para para empujar o si tú lo quieres ver así push un elemento en la pila ahí está public que necesidad es la mía de ponerla ahí lleno y simplemente este no me va a retornar nada le voy a poner empujar vuelvo a repetir te toque el método le puedes poner lo que se te antoje lógicamente siguiendo los estarán estándares de calidad como siempre se dice y va a recibir de parámetro un de un dato de tipo entero ahí está muy bien y lo primero que vamos a hacer para poder empujar uno es crear un nuevo nodo pila nuevo puntero del tipo nodo pila al cual le vamos a poner nuevo y pues es lógico ni un nodo pila con el que es el que me van a enviar de parámetro en esta parte bien ya que lo tenemos ahora simplemente lo único que vamos a hacer es este nuevo el nuevo nuevo pero decide su siguiente lo vamos a apuntar a la cima así de fácil y después de eso vamos a decirle que la cima ahora va a ser igual a nuevo para que para que la cima sea es decir si acaban de insertar uno en la parte de arriba quiere decir que la cima va a ser es el que acaba el que acaba de ser insertado es decir nuevo y después de eso simplemente el tamaño lo vamos a incrementar porque porque ya tenemos un nuevo nodo quiere decir que si tamaño estaba en cero ahora va a estar en uno así de fácil es el método para insertar ahora vámonos con el siguiente método vamos a poner por ejemplo un método para sacar sacar aquí le ponemos pop un elemento de la pila ok este sí me va a retornar algo lógicamente un entero sacar le ponemos no recibe parámetros lo único que necesitamos es retornar un entero es decir el elemento que saquemos de la pila es decir el que está en la cima para acabar pronto muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es crearnos una variable de tipo entero a la cual le vamos a poner a auxiliar y le vamos a decir que la auxiliar es lo que tenemos en la cima de datos para que para que en auxiliar tengamos ahora sí el dato que está exactamente en la cima de mi pila ahora después de que ya lógicamente lo tenga en auxiliar le digo que cima ya no va a ser igual a donde estaba sino ahora vamos a poner cima de siguiente es decir el que estaba después de la cima el que estaba abajito de la cima para acabar pronto y por consecuencia pues vamos a reducir nuestro tamaño con menos menos y retornamos el tipo de dato entero que es auxiliar ahí está así de fácil es para sacar un elemento de la pila esto si te das cuenta es parecido que ya hicimos con vectores anteriormente vámonos para acá a este lado ahora lo que vamos a hacer ahora ahora lo que vamos a hacer ahora válgame la redundancia estoy medio norteado es crear un método para saber método para saber para saber quién está en la cima de la pila ok y es obvio pues vamos a retornar un entero también public int cima ahí está y cómo le vamos a hacer muy facilito simplemente retornamos cima de datos ahí está eso es el método para saber cuál es el que está en la cima después que otro método nos falta por ahí vamos a implementar por ejemplo el método para saber el tamaño de la fila de la pila método para saber el tamaño de la pila y también me va a retornar un entero public int tamaño le voy a poner ahí está y es más que lo voy a poner tamaño pila ahí está muy bien y lo único que voy a retornar pues es simplemente tamán ahí está y por último el último método creo que que no es que no hicimos por ahí en el anterior vídeo tutorial que es el método para para limpiar en otras palabras vaciar la pila ese es muy sencillito seguro que tú lo implementaste lo único que vamos a hacer es public public void limpiar pila ahí está y lo único que vamos a hacer para limpiar la pila es simplemente decirle mientras ahí están mientras que mientras que mientras la pila no esté vacía sabes que vas a hacer vas a sacar es decir sacas un elemento con que con sacar ahí está así de fácil así de sencillo puedes vaciar la pila moviendo punteros y todo ese show pero para que si tienes aquí un un este valiosísimo método que ya sirve para sacar simplemente dice sabes que mientras la pila no no esté vacía sácale 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 y ya cuando está vacía pues estará limpia limpia la pila muy bien pues hasta ahí hasta ahí termina 1 2 3 4 5 6 y 7 con el constructor 6 métodos y 7 con el constructor vámonos para acá de este lado ahora sí a nuestro vídeo tuto tda vídeo tuto 27 y lo primero que vamos a hacer es opción igual a cero elemento igual a cero una buena práctica de programación es inicializar las variables se dice en teoría y vamos a tener vamos a crear nuestra nuestra pila vamos a ponerle aquí pila pila igual a new pila ahí está ya la creamos ahora sí vamos a crearnos nuestro menú y es obvio que vamos a tener un do y aquí lo vamos a poner while mientras opción yo me quiero imaginar que vamos a llegar a la 7 porque tenemos 7 6 métodos 7 con el constructor recordando entonces 6 métodos y la opción salir pues es diferente de 7 y ahora sí vamos a poner famosísimo 3 catch ahí está catch number format excepción n ahí está y ahora sí viene lo bueno lo extremo como siempre digo vamos a reutilizar el código que ya tenemos por acá en el vídeo tuto 27 26 para ser exactos por aquí lo tenemos aquí está y vamos a copiarnos por principio de cuentas todo este show desde aquí desde opción es obvio desde opción hasta hasta antes del while por aquí lo tenemos ya casi llego estamos llegando hasta ahí todo ese show de icon copiamos y lo pegamos ahí lo tenemos le damos ok le damos una ordenadita al código alt shift f por algo que tengamos por ahí desordenado vamos a copiarnos el el mensaje de error del tricatch y si no pues lo haces a dedito por ahí le pones play pausa si tienes problemas con eso esto es por cuestiones de tiempo para economizar tiempo de ejecución de código ya ni siquiera de ejecución tiempo de captura de lo que es la captura de los datos muy bien vámonos para acá vamos a ir corrigiendo lo que nos encontramos ahí la opción uno va a ser empujar un elemento en la pila la opción número 2 es sacar de la pila la 3 está vacía esta 4 no nos sirve esta 4 no nos sirve ahora sí en la que elemento está en la cima tamaño de la pila aquí le vamos a poner la 4 aquí la 5 y aquí si vamos a poner la número 6 exactamente aquí vamos a poner la número 6 a la cual le vamos a poner limpiar pila o vaciar pila vaciar pila y es obvio que esa le vamos a poner la número 6 ahí está ok ya después de que se haga todo ese show pues entonces ahora sí desde aquí vamos a decirles sabes que en el número 1 es empujar un elemento en la pila entonces le decimos leemos el elemento ingresa el elemento empujar en la pila apilando datos y después ahora sí vámonos a esta parte de acá vamos a decirles sabes que dentro de esto de aquí simplemente no necesitamos checar si nuestra pila está llena ni mucho menos lo único que necesitamos es pedir el elemento y empujarlo recuerda que esta pila ya es dinámica ya no tiene un límite ya puedes apilar elementos algo que al tamaño que tu memoria te dé pues entonces después de esto simplemente vamos a decirle pilita punto empujar y le agregamos el elemento así de fácil ya lo agregamos ok ahora en el case número 2 case número 2 vamos al case número 2 sacar un elemento de la pila ahí si necesitamos decirle sabes que si la pilita no está vacía entonces si dile el elemento obtenido es y utilizas pilita punto sacar es decir mi método sacar que te voy a cerrar este de aquí mi método sacar que se encuentra en esta parte de aquí que me retorna un entero aquí lo voy a tener y tengo obtenidos datos de la pila prácticamente lo mismo que tenía en el anterior y en otro caso simplemente dile que la pila está vacía eso es para el 2 número 3 la pila está vacía como pregunta le ponemos si pilita está vacía entonces indícale que la pila está vacía en otro caso dile la pila no está vacía la pila contiene datos tenemos en la opción número 3 número 4 qué elemento está en la cima aquí va vamos a poner aquí le ponemos si pilita punto está vacía si no está vacía le vamos a poner el elemento de la cima es es más creo que lo tenemos por acá de este lado y acá la tenemos esta opción número 5 que era la anterior vamos a cortarla y la vamos a pegar en esta parte de aquí que es en la en la 4 ahora si la pila no está vacía entonces muéstrale que elemento se encuentra en la cima en otro caso dile la pila está vacía así de fácil muy bien esto vuelvo a repetirte si tú llegaste aquí a partir de un boxeador de un buscador perdón ando pensando en los boxeadores vete al tda videotuto 26 es decir al videotutorial anterior a este y ya hicimos todo este show y vamos en la 4 le decimos el elemento que se encuentra en la cima es ya está perfecto vámonos con la 5 la opción número 5 es el tamaño de la pila entonces para la 5 simplemente vamos a poner un jayoptionpaint vamos a copiar este de aquí ahí está y le ponemos el tamaño tamaño de la pila ahí está y le concatenamos pilita punto tamaño pila ahí si no hay que checar si está vacía ni mucho menos porque pues si está vacía me va a dar el el tamaño este cero y aquí le voy a poner tamaño tamaño de la vida ahí está ok eso es para la opción número 5 voy a borrar esto que está aquí que no tiene que hacer ahí era una llavecita que estaba yéndose de más ya tenemos la opción número 5 después nos vamos con la opción número 6 que es vaciar pila y en este caso aquí sí vamos a poner quitamos todo aquí de hecho el tamaño lo tenía en esta parte de aquí número 6 aquí sí vamos a checar sabes que primero voy a checar si la pilita no está vacía si no estaba así entonces si vaciará no y aquí le vamos a poner control c y aquí le ponemos control b la pila se ha vaciado pila vacía vaciando vaciando pila ahí está esto es en caso de que no está vacía si si está vacía simplemente ahora le vamos a poner que no esté aquí y la vacía por acá la tenemos creo que aquí está esta que está aquí de la pila está vacía para no tener que editar ahí está si pilita no está vacía entonces dice dile la pila se ha vaciado y lógicamente en esta parte de aquí no le vas a poner el tamaño de la pila simplemente vas a modificar y le vas a poner vaciar pila por acá la tenemos limpiar pila ahí está ok por aquí tenemos un error citó claro es que es un tipo voy de es decir no necesito en lo más mínimo sesión por lo tanto pues esto no va aquí verdad lo vamos a lo vamos a este a cortar y lo ponemos en esta parte de aquí simplemente le damos pilita a limpiar pila ya están acá es como como tratando de sacar un parámetro y como no como nuestro método limpiar pila que está por acá a este lado no retorna nada por eso es que ese error citó de ahí muy bien ya lo tenemos en otro caso pues dile la pila está vacía pila vacía no no hay nada que vaciar la pila está vacía no hay nada que vaciar ahí está ok ahora nos vamos con la opción número 7 de la opción número 7 es la de salir ya la tenemos la opción número 7 que es la de salir ahí está perfecto todavía tenemos por aquí un error si yo vamos a ver si es cierto vamos a ponerle su puntito y le ponemos cima es muy es muy obvio no en esta parte de acá mi método se llama cima y acá le estaba poniendo cima pila seguramente fue por que así se llamaba mi método en el anterior no muy bien pues parece que ahora citas ok o white vamos por acá aquí lo tenemos le vamos a poner por ejemplo en este caso vamos a darle vaciar pila me debe decir la pila estaba haciendo hay nada que vaciar por ejemplo el tamaño de la pila le voy a decir este el tamaño de la pila es cero después qué elementos se encuentran en la cima puedo decir que está vacía la pila está vacía me dice que si está vacía sacar un elemento no tiene nada vamos a meterle en orden le voy a meter el 10 1 20 1 30 1 40 1 50 ahí está vamos a preguntar nuevamente si la pila está vacía y me dice la pila contiene datos qué elemento está en la cima pues es el 50 tamaño de la pila es obvio que 5 vamos a ponerle por ejemplo ahora sacar y me sacó al 50 efectivamente le damos tamaño de la pila y me dice que es 4 vamos a volver a sacar el elemento obtenido es 40 efectivamente y vamos a ponerle que que elemento se encuentra en la cima es el 30 el tamaño es 5 es 3 perdón porque ya le sacamos 2 y vamos a vaciar la pila vamos a decirle vaciar pila la pila se ha vaciado y volvemos a mostrar por ejemplo sacar un elemento y me dice que no hay nada porque está vacía el tamaño de la pila pues es 0 muy bien pues hasta aquí vamos a dejar este vídeo tuto número 27 en donde vimos cómo implementar las pilas mediante memoria dinámica si no te has suscrito te invito a que te suscribas dale like dale dislike si así te place pero síguenos en facebook síguenos en twitter en donde quieras seguirnos y quedamos más que al billón recuerda recuerda siempre recuerda que la práctica hace el máster y también recuerda que de la vista nace el conocimiento que de la vista nace el conocimiento